Hola amigos, aquí Moe y en esta nueva serie de armero parte 2, en la cual necesitaremos la AKS-74U. En esta ocasión para el armero parte 2 necesitarán extraer el guardamanos, ponerle el guardamanos B11, necesitarán el Vertical Grip KAC, se lo aplican, le extraen el cargador y necesitarán el cargador de 60 rondas 6L31, el cual lo pueden conseguir tanto crafteándolo en el aseo, en el hideout o encontrándolo en el mapa. De todas maneras, si ya tienen el FLEA desbloqueado, pueden también comprarlo, en estos momentos debería estar por unos 40.000 rublos. Pliegan el arma, extraen la bocacha y ya tendrían la tilde dorada. El Vertical Grip lo pueden conseguir con Peacekeeper al nivel 1, por aproximadamente 28 dólares. Van a mecánico, entregan el arma y ya tendrían la quest completada. Y así desbloquean armero parte 3. Si no quieres perderte de las series del armero, suscríbete al canal y checa el video armero parte 2, aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!